Tóxico 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 Bienvenido a esta sección titulada Yugi News En donde te informo sobre lo más relevante de Yu-Gi-Oh en la semana ¿Qué tal? Soy Tóxico SM ¿Estás listo? Comenzamos Y estas son las noticias más relevantes del 1 al 30 de abril del 2016 TSG Atención duelistas Se anuncia el producto que pretende dejarte en la vil miseria otra vez Se trata del Megateen 2016 El Megateen de Yu-Gi-Oh y Slifer tendrá Slifer, el dragón del cielo en su versión legal para torneos E impresa en la rareza secreta rara Además del mago oscuro en ultra raro El Megateen Kaiba y Obelisco estará compuesto por Obelisco el Atormentador También en la versión jugable y en la rareza secreta rara Junto con el dragón blanco de ojos azules en ultra raro Cada Megateen contará con 3 super packs de 16 cartas de las pasadas expansiones El producto Megateen 2016 se estrena el próximo 2 de septiembre del 2016 Ya está aquí el Movie Pack de Yu-Gi-Oh El lado oscuro de las dimensiones Recuerda que puedes acceder a la lista completa oficial de cartas en su versión de OCG ¿Qué rápido no les parece? Porque la película ni siquiera ha llegado a nuestro lado del mundo El Movie Pack de Yu-Gi-Oh se estrena el 1 de julio de este año Se exhibe este playmat para jueces de América del Norte 2016 Con el diseño de Beatriz la Dama Eterna El arte de dragón espiritual de ojos azules Protagoniza a los playmats para la temporada de regionales en Norteamérica y Canadá Se da a conocer a Meteor Hawkeye Como la siguiente carta promocional de la Weekly Shonen Jump 2016 Por otro lado se exhibieron estos sensacionales playmats asiáticos de diferentes competencias Mago Oscuro de las ilusiones y Mago Oscuro del Abismo Los Caballeros Fantasma de la Espada Quebrada En dos versiones Y este mat inspirado en los Shadows Al parecer este mes fue exclusivo de playmats Ya que Corea no se quedó atrás Y nos mostró los siguientes diseños para sus distintas competencias Jack Atlas y Minijack de Arc 5 Yugi Kaiba Y para jueces el dragón de ojos azule Bienvenido a la sección ¿Por qué no nací en Japón? Si aún no estás cansado de tanto estreno japonés Te presento los nuevos decks estructurados de Yugi Kaiba El deck estructurado de Yugi Emoto Estará constituido principalmente por nuevos y mejorados guerreros magnéticos Ahora llamados guerreros electromagnéticos Que original Por otro lado El deck estructurado de Zedokaiba Tendrá versiones mejoradas de sus mini transformers XYZ Pero ahora renombrados como ABC Junto a estas fundas con diseños de Yugi Kaiba Como siempre serán 55 micas Las cuales podrás encontrar en tu tienda japonesa favorita Ambos productos tienen su estreno el 18 de junio del 2016 Obviamente en Japón Se revela un nuevo producto asiático El booster especial Destiny Soldiers Soldados del destino El cual se estrena el 6 de agosto del 2016 En territorio del sol naciente Mientras tanto en el Yu-Gi-Oh Day japonés del mes de mayo Se entregó este sensacional portadeck Con diseño chibi Además se revela un nuevo arte alternativo de Osiris en Dragón del Cielo Que será la próxima carta promocional de la revista Veja Y si aún no estás harto de tanta ilustración alternativa Te presento este singular arte del Dragón de Ojos Azules Junto con Zedokaiba Que será parte del producto Kazuki Takahashi Junturio Y para finalizar este video Ya casi estamos al corriente con los videos Recuerda que toda la información estará en la descripción del video Con los enlaces directamente a mi blog En donde tendrás acceso a las imágenes Y no olvides apoyarme con tu suscripción Para los nuevos canales que he creado Muchas gracias por su apoyo Salud Hay más contenido disponible para ti No te vayas sin darle un vistazo a estas secciones Noticias, curiosidades, estrategias y mucho, mucho más Recuerda que toda la información presentada en estos segmentos La puedes encontrar en la descripción del video No olvides seguirme en Facebook Para poder ver las mejores publicaciones de Yu-Gi-Oh Dando clic en el botón Me Gusta Y desplegando la pestaña Para seleccionar la opción Recibir notificaciones Te informo que los enlaces pueden contener Uno o más acortadores Por lo que tienes que esperar 5 segundos Para poder saltar la publicidad Dando clic en el botón superior derecho Esto ha sido todo por ahora Recuerda calificar el video Y si te gustó el contenido Suscríbete a este canal